Bueno, es inicio un juicio a aquellos que intentaron romper nuestra democracia, romper España, romper nuestro país y yo lo único que espero es que se haga justicia. Y justicia no es impunidad, justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados. Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley. Y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal, en vez de lamentarse lo que tienen que haber hecho es pensárselo antes. Porque han roto familias, han hecho que huyan empresas de Cataluña, han roto una sociedad por la mitad y han intentado romper un país de la Unión Europea. Así que yo creo que los demócratas tenemos que comprometernos con la justicia. Y yo me comprometo, si algún día soy presidente de gobierno, a que la justicia se cumpla, a que no haya indultos ni impunidad para aquellos amigos del gobierno o a cambio de escaños. Por tanto, en este sentido yo creo que el juicio que hoy empieza hay que respetar a los jueces, que puedan trabajar, que no haya presiones a los jueces y que por tanto se rinda esa justicia con total libertad. Algunos están intentando acondicionar a los jueces, algunos están intentando meter presión a los jueces, incluso acosarles en Cataluña, como hemos visto. Y yo creo que desde aquí enviar un mensaje de apoyo a los jueces, fiscales y familias que están siendo acosadas en mi tierra, en Cataluña, precisamente por haber instruido ese caso y por tener que impartir justicia. ¿Qué le parece el jugueteo que se trae ahora el gobierno con las elecciones? Ahora se habla del Día de la República o del Domingo de Ramos. Yo espero que convoque elecciones cuanto antes. Sánchez ya nos estafó una vez cuando dijo que convocaría cuanto antes, el día que presentó la moción de censura y no ha cumplido su palabra. Así que Sánchez lo único que está haciendo es enfadar a mucha gente que querría votar y elegir al presidente de gobierno en las urnas. Así que creo que lo mejor es acabar con esta agonía. Unos presupuestos pactados en la cárcel que suben impuestos son malos para España, pero si además eso hace que la legislatura agonice, yo desde luego prefiero mucho mejor que un nuevo gobierno salido de las urnas haga los nuevos presupuestos del Estado. Muchas gracias.